A donde yo quiera de pata de perro con Emilio y Ramiro el Beagle A Ramiro y a mi nos encanta pasear Ten en la mano tu celular porque ahora a ti te toca adivinar hasta donde nos fuimos a aventurar En este lugar hay mucho que mirar Aunque Ramiro está más entusiasmado con todo lo que hay para comer ¡Deja eso perro! Aquí también les gusta mucho navegar, aunque este que ves no sea el mar Hace muchos años gente muy sabia construyó todo esto que hoy miramos Y con ropa muy alegre los días decoramos ¡Mira Ramiro te ves muy bien! ¿Ya sabes en dónde estamos? Ahora escanea el código que aparece en tu pantalla para conocer el nombre del destino ADO que visitamos Recuerda que con la compra anticipada de ADO obtienes increíbles descuentos en tus viajes Entra y reserva en ADO.com.mx Descarga la aplicación ADO móvil O ve a tu taquilla ADO favorita y compra tus boletos Y así como Ramiro y yo viaja cómodo y seguro siempre con ADO Muy bien perrito, ya compraste los boletos ¡Vámonos!